Salom Obraja, Julie Sarah del Espacio de Unidas para Crecer Juntas, Sarah de Boa del Espacio de Ima Latina, me pidió de presentaros lo que es una Madri Jatkala. Una Madri Jatkala es una persona que guía y acompaña a una mujer hacia el camino del casamiento de la jopa. ¿Por qué? Porque casarse es el ejercicio más importante de nuestra vida y es el ejercicio más importante para mantenerse. ¿Me explico? La jopa no es suficiente. Después, hay que casarse constantemente, es decir, hay que construir su matrimonio. No conozco un deportista que se presente en una competición sin haber estudiado a dónde va a correr, quién va a competir con él y cómo puede mejorar su alimentación o cuál es su condición física ahora y qué tiene que hacer para mejorar en general y saber entonces competir y poder competir. Pues para poder casarse uno tiene que estudiar en qué se compromete y tiene que estudiar lo que los sabios, nuestros sabios y lo que la Torah y la Alaha nos explica al respecto. El casamiento es como un baile cuyos meses se organizan según el sistema fisiológico de la mujer. Por eso, las mujeres estudiamos, según la Alaha, cómo hacer vivir estos meses a nuestra pareja para que sea un baile perfecto. Una Marijat Kala, hoy en día, en general, de las que conozco yo, no se limitan en enseñar la ley, sino que van más allá porque estamos en generaciones que necesitan estudiar el concepto de la paz en el hogar, necesitan estudiar cómo comunicar, necesitan a veces estudiar la anatomía y todo lo que tiene que ver con los encuentros. Hoy en día se desarrolla más el concepto de Madri-Hatan, es decir, el hombre que acompaña a otro hombre hacia el camino de la copa. No es una obligación para los hombres, pero es muy aconsejable. Efectivamente, antes de casarnos, la Ramanut, en las cuales cada uno habrá abierto su carpeta de casamiento, les va a pedir un certificado de la Madri-Hat Kala, que va a certificar que la persona, uno, estudio, dos, está lista, y tres, que la fecha de la boda corresponde a los tiempos fisiológicos de la mujer. Por eso es muy importante verificar que la Madri-Hat Kala que os acompaña tenga esta capacidad de poder daros un certificado válido. Y lo más importante es estudiar antes y seguir estudiando después constantemente porque la vida y el matrimonio se construyen después de una copa. Shavua Tov.